Listo. Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra sesión del Seminario Itinerante de Historia de las Ciencias y las Tecnologías. Esta ocasión es muy especial porque, por un lado, estamos comenzando a probar el formato híbrido. Esta es nuestra primera sesión híbrida. Y también contamos con un invitado muy especial, el doctor Javier Moscoso. Bueno, entonces, como ya saben, en el anuncio ya se dijo, vamos a presentar el libro Historia del Columpio, de aquí, de nuestro colega. Van a comentar Carlos López Beltrán y Sandra Rosenthal. Voy a empezar con la presentación de Javier Moscoso, quien es profesor de investigación en el área de Historia y Filosofía de la Ciencia del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. A lo largo de su carrera ha trabajado Historia Cultural del Cuerpo y las Pasiones Humanas, que como ahorita comentarán, es parte central del libro que presentamos hoy. En 2011 publicó su Historia Cultural del Dolor, cuya versión francesa ganó el premio Libre Anus de los libreros franceses, entre muchos otros reconocimientos. Ha sido un libro muy, muy exitoso. En 2012 se tradujo al inglés y en el año 2023 aparecerá la traducción al árabe. Y en la actualidad trabaja en una historia global de los dientes que publicará en 2025. Pues sin más, comenzamos con nuestro invitado. Bueno, pues muchísimas, perdón, muchísimas gracias. No sé si se me escucha, sí. Muchísimas gracias en primer lugar al Colmex, a la UNAM, a las otras instituciones que participan de este proyecto del seminario itinerante y, naturalmente, a Adriana, a Sandra, a Carlos, por aceptar participar de esta actividad un poco extraña, no tanto por el seminario, obviamente, sino por el tema que aquí nos convoca, que es un tema en principio difícil para quien no sepa y no haya leído lo que el libro dice y quizá incluso después de leerlo también. Voy a intentar ser breve, contar un poco lo que es el trasunto del libro. Es un libro que llega, una historia que llega a mí más que yo a ella. Yo ya sabía que había algunas, había encontrado cosas extrañas trabajando sobre otros fenómenos. Es un libro de madurez en el sentido de que se requería haber pasado por algunas cuestiones en la vida y decir, bueno, pues con esto ya haré algo. Todos los historiadores, todos los filósofos tenemos un cajón donde vamos metiendo cosas y yo me había encontrado el columpio en la historia de la enfermedad mental y me lo había encontrado también en la historia de la sexualidad. Me parecía que podía seguir ahí y que, bueno, pues quizá en algún momento hiciera algún artículo. Empecé a hacerlo y me di cuenta de que no, de que realmente el tema era muchísimo más interesante de lo que no daba solamente para un artículo, sino que había... Perdón. ¿Me tengo que pegar más? Sí. Bueno, vamos a ver, gracias. Sino que había que... Bueno, había la posibilidad de hacer una cosa mayor... Claro, cuando empecé a trabajar en la historia de columpio, la gente se volvió un poco loca, ¿no? Me decían, te pagan por eso, me decían, ¿no? Te pagan por escribir una historia de columpio, ¿no? ¿Cómo sois los académicos, no? O incluso se puede escribir una historia de columpio, da para tanto. Bueno, lo cierto es que hubiera podido estar muchos años más de mi vida trabajando sobre esto por varios motivos, ¿no? Porque en realidad, lejos de la frivolidad inicial y quizá si solamente tuviera que lanzar un mensaje, la historia de columpio plantea un problema que se... Yo creo que uno de los problemas más interesantes de la historiografía. No que yo lo haya resuelto, pero sí que para resolverlo he intentado buscar cómo se podría resolver un gran problema mirando a un objeto que fuera más o menos abarcable. El problema es muy sencillo de enumerar, es muy sencillo de plantear. ¿Por qué? Porque en determinadas, casi como un asunto de hecho contingente, en culturas muy distintas y en tiempos muy distintos, que no tienen necesariamente relación comercial entre ellos, se produce un fenómeno tan básico como columpiarse. Esta es la pregunta. La respuesta podría resultar sencilla si fuéramos biologicistas y diríamos, bueno, pues es que en realidad los seres humanos se columpian como se columpian los primates o como se columpian las sardinas o como se columpian los plantígrados o como se columpian otros animales. Pero las cosas no son tan sencillas porque no solamente se da una correlación o una... ...de por qué las personas se columpian. Esta es la pregunta. Es una pregunta que yo, con toda humildad, señalo otros autores que en otras circunstancias se han planteado preguntas similares. Así, por ejemplo, pues el caso que a mí me parece, uno de los que me parece más interesantes, porque de alguna forma su conclusión coincide con la mía, es el de Carlo Ginsberg, de por qué en determinadas sociedades y religiones primitivas se produce necesariamente una bajada al inframundo para hablar de brujería antes de que la brujería fuera conceptualizada por parte de los mecanismos inquisitoriales. Bueno, esta es la pregunta. Pregunta muy sencilla. Si la explicación no es biológica, ¿entonces qué es? ¿Hay universales culturales? ¿Es el columpio universal cultural? Bueno, estas son las preguntas que se plantea este libro y para resolverlas he buscado un objeto mucho más sencillo que el viaje al inframundo de Carlo Ginsberg, que es un objeto en principio pueril, casi insignificante. Hoy un juego de niños, que en realidad es la primera sorpresa que lleva el lector, porque casi no hay niños en esta historia y se dará cuenta de que en realidad el columpio pasó a ser un juego de niños cuando fue abandonado por los adultos, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras tanto, los usos del columpio relacionados con cosas tan extrañas como la muerte o la sexualidad fueron no solamente cosas de adultos, sino cosas y formas de conducta muy ritualizadas. Comento, y es un poco lo que voy a intentar subrayar, lo que es la estructura general del argumento. He mencionado en este libro, en la introducción digo que no he escrito un libro, sino que he escrito dos a la vez y que los he metido juntos ahí para que fuera todo más sencillo y no tener que hacer un libro sobre el objeto y otro libro sobre la experiencia del objeto. Hay una relación que siempre me pareció interesante, que es la relación entre la cultura material y la historia de la subjetividad. Y bueno, pues el columpio participa, esta historia participa de ambos procesos que no por casualidad están obviamente relacionados. ¿Qué es un columpio? Y esto dice, bueno, pues como Javier, por favor, todos sabemos lo que es un columpio. Bueno, pues un columpio es un objeto en principio bastante más sofisticado de lo que parece porque es muchas cosas. Si tuviera que decir exactamente lo que es o tuviera que plantear qué es lo que ha sido históricamente, lo primero que hay que decir es que el columpio ha sido un instrumento de sustitución. Es un instrumento de sustitución, es un instrumento de transposición, es un objeto que está normalmente en lugar de otra cosa. Esa otra cosa a lo que sustituye puede ser una bestia, puede ser un carro, puede ser un pene, puede ser mil cosas, puede ser mil cosas que produzca el mismo efecto, el mismo efecto fenomenológico sobre el cuerpo. Pero el columpio en principio es un instrumento de sustitución. El niño que se sube a un columpio y piensa que está balanceándose en una alfombra mágica no es tan idiota como podría parecer. O las personas que se columpian y sienten que vuelan no son tampoco tan absurdas como podría parecer. El columpio es un instrumento simbólico que por eso precisamente ha podido tener muchos usos y no solamente los usos relacionados con cuestiones lúdicas de la infancia, sino ha tenido a lo largo de la historia usos medicinales. Sirvió en su momento en principio para curar la tuberculosis, pero también para lo que llamaban los ilustrados amarinerarse, que era una forma de intentar evitar el mareo de mar. Uno quería hacer un viaje en barco, pues lo que tenía que hacer era columpiarse antes de embarcarse durante unos cuantos meses y semanas para irse acostumbrando al movimiento. Tiene naturalmente que ver con usos sexuales, no son los más importantes, pero son inevitables. Son inevitables los usos sexuales del columpio y de hecho toda la mitología histórica del columpio, si se puede acuñar esa expresión, es decir, la parte de la historia que no se corresponde a una cronología, sino que depende de un mito, está enteramente relacionada con la sexualidad y con la muerte. Y tiene también usos políticos, muchos de ellos han quedado olvidados, como los otros que acabo de mencionar, por cierto, casi todos. Los usos sexuales todavía se mantienen algunos, aunque no precisamente los más interesantes. Pero los usos políticos son muy visibles, por ejemplo, cuando uno llega a Bangkok y ve una gran estructura de 25 metros que no es una puerta, es la vieja estructura de un columpio utilizado para rituales de Estado. Como experiencia, y aquí entro en la segunda parte, hay dos formas de abordar este problema, el problema de cuál es la experiencia que produce el subirse encima de un columpio, recibir un impulso, suspenderse de una cuerda, por muy primitiva que sea, y qué experiencia produce eso. Porque además, en qué medida ese estudio fenomenológico de la experiencia de la oscilación podría estar relacionada con los usos simbólicos del columpio y también en qué medida podríamos responder a otras cuestiones, como la primera cuestión, la más importante del libro, de por qué el columpio aparece simultáneamente en distintos lugares que no tienen y culturas que no tienen relación comercial alguna. Bueno, hay muchas formas de abordar este problema. Yo he señalado lo que sería más bien una suerte de condiciones de posibilidad de la experiencia de la oscilación y hay muchas de ellas y todas tienen importancia. Por ejemplo, comienzo en el libro hablando del vértigo. Hoy el columpio nos parece que es una cosa en principio placentera, pero era su error, no tiene por qué serlo, ni mucho menos. No hay ninguna necesidad de pensar que era una forma placentera de entretenimiento, ni mucho menos. Por ejemplo, cuando vemos las vasijas griegas que aparecen reflejadas en algunas de estas imágenes, claramente el gesto de algunas de estas mujeres es un gesto de miedo, de temor. Incluso una vez que vamos sabiendo más a propósito de los rituales, pues también nos vamos dando cuenta de que nuestros propios prejuicios no deben colocarse necesariamente en el lugar en el que han estado presentes. El columpio, por supuesto, tiene que ver con la historia del vértigo, tiene que ver con la historia de la desorientación calculada. Es una forma como otra cualquiera de producir un estado alterado de conciencia, muy similar al uso de opiáceos o de otro conjunto de drogas, muy similar a la danza también y naturalmente a lo que tiene que ver con la música. El columpio también es un metrónomo, aunque yo no he profundizado demasiado en esa versión, pero muchos de los rituales del columpio van acompañados de cantos y de cantos de mantras, algunos muy interesantes, porque el propio contenido del mantra se parece entre lo que sucede, por ejemplo, en el Cádiz de Ubrique, en España, y lo que sucede en el norte de Tailandia y el sur de China, sin que haya en principio ninguna relación que permita explicar esto. Digo, por lo tanto, el columpio es vértigo, desorientación, desorientación física, desorientación moral, desorientación social, es también un fenómeno de oscilación, naturalmente, de oscilación en el sentido de que nos gusta estar alternativamente arriba y abajo, es quizá una de las experiencias más básicas, el saber distinguir la derecha de la izquierda y el arriba de la abajo, es donde estamos tocando algo tan extraño y al mismo tiempo tan difícil de aprender, como saber si ese sentido de la orientación es natural o es cultural. Es un tema de enorme calado. Quien haya leído, por ejemplo, la dominación masculina de Pierre Bourdieu, o haya profundizado en algunas otras cuestiones relacionadas con si el arriba y el abajo es una forma necesaria o culturalmente aprendida de significación, digamos, de dominación sexual, entenderá que el columpio toca a ese lado. Es esto natural, es esto construido. Nos gusta estar arriba o abajo. Hay un significado previo de lo que es estar abajo y de lo que es estar arriba, o de la propia orientación de arriba, de derecha a izquierda, del dentro y al afuera, de estos elementos que son tan básicos en cualquier fenómeno cultural. No hay columpio, tampoco no hay experiencia de columpio sin suspensión. Hay que quitar los pies del suelo, hay que colgarse con todo lo que eso significa. En español tenemos todas estas expresiones que se repiten en otras muchas lenguas, de lo que significa estar suspendido. Los estudiantes, por ejemplo, lo saben bien, que has quedado perfectamente colgado hasta que en algún momento alguien te diga que puedes ir de ese estado de indeterminación. No tienes los pies en la tierra, estás suspenso. Bueno, pues estar suspenso es un fenómeno que también tiene una enorme significación, una enorme carga simbólica. Y, por supuesto, el impulso. El impulso es el término original en lengua inglesa y en otras swing significa impulso, que es algo que todavía se mantiene, por ejemplo, en el juego del golf. No hay oscilación, no hay balanceo sin impulso. Necesitas que alguien te dé impulso o necesitas dártelo tú, con todo lo que eso también significa. El ámbito emocional, a partir de estas condiciones físicas o fenomenológicas, pues es muy variado. Desde los fenómenos de desorientación que acabo de mencionar, al miedo, el miedo naturalmente está ligado a cada una de estas formas de desorientación, el miedo a caerse, el miedo a perderse moralmente, el miedo a perderse socialmente. También, por supuesto, lo que sería la alegría, el joy, el fan, o incluso el sentimiento de liberación, que es uno de los temas a los que más interese he dedicado en este tema. Porque junto con estas experiencias que he llamado fenomenológicas, es la experiencia del columpio y no es una experiencia individual, es una experiencia ritualizada, con todo lo difícil que es distinguir históricamente entre un ritual y un juego. Y aquí viene, yo creo, la segunda sorpresa que a lo mejor tiene el lector o la lectora. Y es que el columpio, lejos de ser un juego de niños, ha estado tradicionalmente asociado al universo de las mujeres. Es algo que me llamaba poderosísimamente la atención. Cuantas más imágenes veía yo, cuantas más historias leía yo, cuantas más mitologías llegaba a entender del columpio, solo veía mujeres por todas partes. No había prácticamente niños. En estas imágenes, me imagino que están saliendo aquí, mientras yo hablo para entretenimiento del público, veréis que la mayor parte de las personas que se están columpiando son mujeres. Son mujeres jóvenes por distintos motivos. No da igual que hablemos de la China preimperial o que hablemos de la Grecia clásica o que hablemos de las imágenes del barroco. Son mujeres. El columpio es un instrumento fundamentalmente, fue un instrumento fundamentalmente femenino. Todavía es un instrumento fundamentalmente femenino en algunos casos. Y hay que explicar por qué. Hay que explicar por qué. Qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que ha sucedido. Entonces, quizá la respuesta, que yo creo que es la respuesta, a mí me parece la respuesta correcta, es que el elemento, digamos, el tegumento que hace posible el uso ritual del columpio, lo que hace posible esta relación del columpio con rituales relacionados con el sexo y con la muerte, algo que es claro que sucede tanto en la China imperial como en la Grecia clásica, donde hay distintos usos ritualizados del columpio en sociedades que no tienen relación y que, sin embargo, utilizan la misma mitología y rituales muy similares. Y la pregunta es por qué. Mi respuesta es que el columpio es un instrumento que en su versión ritual funciona como, o digamos que ejemplifica lo que son rituales de inversión del estatus. Son rituales de transposición. Es decir, en sociedades jerarquizadas, altamente jerarquizadas, de repente, en algunos momentos, está permitido columpiarse con intención de que aquellos que están abajo puedan estar provisionalmente arriba. Los que están abajo son las que están abajo. Esta idea de hacer un libro que de repente se transforma en una suerte de historia de la sociedad patriarcal, o más que de la sociedad patriarcal, de la sociedad patrilocal, de la sociedad patrilineal, de la sociedad en donde los que están abajo o las que están abajo son las mujeres, los niños y los muertos, que una vez al año pueden columpiarse para tener esta conciencia alterada de liberación, dentro de lo que la antropología procesual llama un ritual de inversión o de transposición del estatus, es algo que me pareció fascinante cuando llegué a entenderlo. Que quizá la respuesta no está en... o la respuesta se produce en el momento en que tenemos las mismas condiciones sociales y desaparece en el momento en que esas condiciones también desaparecen. Es decir, el columpio pasa al parque infantil. Esa es la buena noticia. La mala noticia sería, fijaos cómo de patriarcal ha sido el mundo, que hemos necesitado un columpio para que las mujeres, al menos una vez al año, puedan experimentar el sentimiento físico y social de liberación. Pero fijaos también, esta es la buena noticia, que en la mayor parte de los países contemporáneos el columpio ya está relegado al ámbito de la infancia. Es decir, ha perdido su carácter, digamos, ritualizado. Se ha convertido en un juego de niños. Pasa a ser un sobreviviente cultural. Algo que ya no tiene más importancia. Esa cosa que ya no queremos, los zapatos viejos, que ya no queremos y damos a nuestros hijos para que jueguen con ellos. Quería yo hacer un libro... Feminista, no. Quería hacer yo un libro que implicara este tipo de conclusiones, no. Pero también eso me parece importante reivindicarlo. Una de las cosas que más me parecen interesantes o que más me gustaría reivindicar en esta presentación y en este día es el esfuerzo por plantearse una pregunta compleja e intentar resolverla con humildad a través del estudio profundo de un objeto ridículo o de un objeto pequeño, de un objeto minúsculo, de un objeto casi pueril, de un objeto que la gente te mira y te dice pero hombre, por favor, ¿cómo te van a pagar por hacer eso? Y luego, y más importante quizá, no saber la respuesta. No saber la respuesta. Yo creo que vivimos en un mundo donde muchas veces la investigación está conducida por una anticipación de la respuesta. A mí me gustaría reivindicar la investigación, sobre todo la investigación histórica, en donde la respuesta es desconocida y donde la investigación conduce a descubrimientos genuinos. Y ahí lo voy a dejar porque me puedo enrollar más, pero no voy a decir más. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta explicación de dónde viene la idea de tu libro y los interesantes hallazgos que has encontrado. Ahora vamos a continuar con los comentarios de Sandra Rosenthal. Sandra es antropóloga, profesora e investigadora en el Departamento de Humanidades de la Guajimalpa. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre las relaciones sociales en torno al patrimonio con un enfoque en la cultura material y en su relación con comunidades locales y el territorio. Su publicación más reciente es el volumen editado sobre la historia y las trayectorias de las colecciones del Museo Nacional, Museum Matters, Making and Making Mexico's National Collections. Y bueno, adelante. Gracias. Nada más que Javier, nos quitaste un poco la chamba. Así está el sumar. Pero es lo que me dijeron, ¿no? Bueno, a ver si no es un poco repetitivo. Pero, bueno, de entrada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los organizadores de Itinerante y a Javier, obviamente por invitarme a la presentación y por el libro. Debo de admitir que cuando me invitaron a presentar este libro me puse un poco nerviosa. Primero, por mi gran admiración al trabajo de Javier, que es un historiador de la ciencia y de las emociones que admiro muchísimo. Pero también porque la mera verdad me pareció que el libro y sus intervenciones estaban muy lejos de mis campos de conocimiento. Pero si es una historia cultural del columpio. ¿Yo qué sé del columpio? Yo sé de piedras. ¿Seguro que quieres que lo presente yo? Pensé en los siete historiadores de las emociones o del arte que trabajan en México, y de hecho varios de ustedes están aquí sentados o nos están viendo, espero, que seguramente serían más pertinentes. Pero al final la curiosidad y la amistad ganó la batalla y por suerte acepté. Y vaya mi sorpresa que hasta piedras siendo trasladadas y rodando en carrozas los encontré entre las páginas de este maravilloso libro. Además, el viaje al que me invitaron Javier y los organizadores del seminario me llevó de la Grecia Antigua a las cuevas budistas de Maharashtra en la parte oeste de la India, a la práctica del yoga y sus ires y venires y las bondades de poner el cuerpo en movimiento, a los jardines de la China Imperial, al centro de Bangkok, a los interiores de las casas europeas medievales, a las escenas capturadas en los cuadros de Goya y de Fragonard, entre muchos, y finalmente a los consultorios médicos parisinos. Este recorrido por el tiempo y por el espacio demuestra cómo este artefacto, que todos pensamos, un poco como tú decías, que es ridículo que lo conocemos, que aparenta ser de una sencillez de ingeniería y de uso, un asiento suspendido por unas cuerdas que asociamos a los juegos de niños y a los parques, es en realidad un nodo tremendamente complejo donde convergen la política, las relaciones de género, los modos de entender la percepción, el cuerpo y su salud, la historia de las emociones y de la ciencia, el amor, el sexo y la muerte, de una cantidad de sociedades y culturas distintas. Ahí suspendidos entre los árboles o de plataformas erguidas exprofeso en casas, cuevas, jardines, plazas y parques, se columpian una vorágine de actores, de sensibilidades y de relaciones. Como nos dice el autor, la historia del columpio es una historia de una resignificación, pues eso que conocemos como un objeto sencillo y reconocible a un costado de las resbaladillas del mundo esconde una historia íntimamente ligada a las grandes preguntas que se han hecho los humanos sobre la vida, sobre el deseo, sobre la libertad, sobre el miedo, sobre la violencia, sobre la muerte y cómo el balanceo o balancearse figura en ellas. Por cierto, en un pequeño paréntesis, cuento la anécdota familiar de encontrar a mi hija de cinco años que es fan de los columpios. O sea, eso sí, ella vio el libro y dijo, esto es para mí, de un modo en que tal vez yo debería de haberlo hecho. Y bueno, estaba ojeando el libro que yo había dejado con un montón de post-its sobre la mesa porque estaba trabajando para esta presentación y fascinada por el inserto de láminas a color con reproducciones de cuadros, dibujos y objetos representando colecciones y columpios del mundo, exclamó feliz, mamá, ¿por qué todas estas señoras columpiándose tienen tantos pelos? La historia que traza Javier pretende ser la historia de un objeto, pero conforme avanzaba en mi lectura, y de hecho también dije, ambos, por eso me invitó a decir objetos. ¿Qué le contestaste? Le escribía a Javier un chat en WhatsApp diciendo, Javier, ¿no? ¿Qué le contestaste? Bueno, sí, tienen muchos pelos, está muy bien que se dé cuenta a los cinco años que la gente tiene muchos pelos. Bueno, se supone que sí se dé objetos y entonces, ok, es la historia de un objeto, pero conforme avanzaba en mi lectura, el objeto que imaginaba ser su objeto se fue desdibujando, que es en realidad un columpio. Y el libro, en el libro aparecen mascadas colgadas de árboles, hamacas amarradas de postes, lechos suspendidos de plafones, cuerdas enlazadas a camas, escobas entre piernas, carruseles rotadores, sillas mecedores, caballos voladores, taburetes de quitación, giradores y temblorizadores mecánicos, esos eran mis favoritos, por cierto, tinas oscilantes, canastas basculantes, carruajes galopantes y varios más dispositivos de ingeniería tremendamente sofisticada diseñados para provocar evacuaciones intestinales, imitar la sensación de oscilación de la gestación, pero también de los barcos y de sus náuseas. Lo que tienen en común todas estas cosas no son sus formas, materiales ni sus usos en realidad, sino que todas fueron diseñadas de alguna manera para poner el cuerpo humano en movimiento y hacerlo balancear por algo. Más que la historia cultural de un objeto entonces, el libro me parece que es un estudio profundo y detallado de una relación, una relación constituida por un ensamblaje hecho de cuerpo y de una serie de mecanismos diseñados a través de los tiempos y de las geografías para hacerlo ir y venir, arriba y abajo, atrás y adelante. Es en efecto la historia de una experiencia y de las interpretaciones de sus beneficios, usos y peligros y sobre todo de diferentes proyectos desde diversas latitudes, ideologías y ambientes para provocarla. Balancear el cuerpo, y cabe señalar que en su gran mayoría el cuerpo que se balancea es el de las mujeres, desde una mirada muy masculina y el que hace el balanceo suele ser masculino, pero lejos de ser una experiencia recreativa como la pensamos hoy, fue en diferentes momentos y lugares un ejercicio de poder y de dominación, hasta de tortura. Fue un procedimiento ritualizado apotropaico, una forma de magia simpatética, un estupefacante embriagador, un mecanismo de travestismo social, un experimento para alterar la percepción, un tipo de terapia de sustitución y de tratamiento para enfermedades mentales, pero también, esta fue otra parte que me encantó del libro, enfermedades asociadas a tiempos muy específicos y a modos cambiantes de garantizar la movilidad y la velocidad del transporte humano, una tecnología también de transformación moral y finalmente un instrumento de seducción, de provocación y de estimulación sexual y autoerótica. Moscoso menciona en la introducción del libro que el columpio es un artefacto simbólico, pero los ejemplos que recopila, casi como un viajero coleccionista o explorador de antaño, y debo decir, este es un libro como que es el tipo de libros que suelen ya no hacerse, porque son tan difíciles de hacer, como tú dices, no son el resultado ya de una carrera muy armada, de haber tenido como esta carpeta que dices del columpio desde hace muchísimos años y que dan cuenta de los modos en que los estudios de la ciencia y de la tecnología y muchas de estas teorías desde el actor red nos han hecho ver en las últimas décadas que los objetos, lejos de ser artilugios inertes sobre los que se proyectan ideas y fantasías, se mueven y nos mueven, y en el caso del columpio, además, la agencia del objeto es bastante literal. Si bien parece que columpiarse es un proceso oscilatorio, improductivo, que no alcanza ningún objetivo y retrocede lo que avanza o se repite sin alteración alguna, como demuestra el autor, es en su ir y venir precisamente, en este carácter repetitivo que el columpio mueve. Es esa experiencia de suspensión y de balanceo que permite franquear las fronteras entre el interior y el exterior del cuerpo, entre la realidad y lo que podría ser, y como dice el autor, que permite que sus usuarios puedan abandonar el suelo. Lo que Javier descubre en su transitar por bibliotecas, archivos y museos, y es impresionante el recorrido y la erudición desde la cual hace este trabajo, es que el columpio en todas partes y para todos que lo transitan, más allá de sus prácticas específicas y de sus usos posibles, produce sensaciones que desorientan, que hacen creer a la mente, pero sobre todo al cuerpo, lo que no es, y de alguna manera permite que sea. Como instrumento fronterizo que permite la apertura de espacios intermedios o máquina liminar, estos son algunos de los términos que utiliza Javier para describirlo, que hace posible lo improbable, como lo describe el autor, el columpio desde sus alturas y movimientos permite que las personas puedan cuestionar, incluso invertir jerarquías y ordenamientos políticos que les son impuestos, y por lo tanto puedan también trascender los límites del espacio-tiempo que habitan. Si bien puede parecer que las capacidades emancipatorias del columpio se idealizan, Javier es cuidadoso en advertir que como todo artefacto cultural, el columpio está irremediablemente inscrito en el contexto y en el mundo del que forma parte. Como nos dice, el balanceo solo en apariencia tiene un carácter de actividad libre. Quien se columpia se equivoca. El autor, sin embargo, se interesa por los modos en el que el columpio ha sido clave para proporcionar diferentes posibilidades de liberación de ataduras físicas, comunitarias y sociales, salud, mediante un acercamiento casi antropológico a los diferentes mecanismos de oscilación que han existido a sus creadores y usuarios y a los contextos locales en los que participan. Se inscribe, de hecho, como un historiador que utiliza gafas trinoculares para entender la historia, enfatizando que no se puede entender la experiencia individual sin entender también el contexto social y comunitario que lo enmarca y propicia. De manera poco común, diría yo, en tiempos en que la academia se encierra cada vez más en discusiones disciplinares, el autor fundamenta sus pesquicias en la historia de las emociones a través de un conocimiento profundo de la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología, finalmente también sus campos de estudio y de intervención. Pero también, y esto supongo que es otra razón por la cual le interesó que yo participara en esto, desde la teoría de la antropología, notablemente lo he escrito por antropólogos de diferentes tiempos y corrientes sobre el ritual, con citas de clásicos de los inicios de la disciplina como James Fraser, pero también pasando por los funcionalistas, por Levi Strauss y los estructuralistas, y también por los teóricos del giro lingüístico como Clifford Geertz y Victor Turner. Y creo que mucho de esto tenía que ver con esta pregunta que te hiciste, de cómo entender esta transposición del ámbito del ritual al ámbito del juego. Si bien esta última corriente del giro lingüístico se puso de moda en los años 80 y 90 y fue la producción más destacada sobre el ritual que trascendió las fronteras del pequeño mundo de la antropología disciplinar, sí me pregunté leyéndote si trabajos de últimas décadas realizados por antropólogos que se han interesado también por el movimiento del cuerpo y sus características rituales en contextos situados hubieran propiciado también conversaciones interesantes con estos materiales históricos desplegados en el volumen desde la historia de las emociones. En todo caso, para mí, un antropóloga hasta cierto punto también balanceándose entre disciplinas y también entre géneros, desde la escritura académica, el cine y el arte, fue un verdadero placer ser llevada de la mano de Javier por esta historia, este viaje en casa que nos propone en la historia del columpio. Muchas gracias, Sandra. Ahora sigue el turno de Carlos López Beltrán. Él es escritor, poeta, investigador titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Se especializa en los estudios filosóficos, históricos y sociales de las ciencias de la vida con especial atención en las representaciones y prácticas vinculadas a la transmisión hereditaria, tanto con perspectivas locales situadas como con recorridos conceptuales de larga duración. Recientemente ha centrado su atención en los modos de racialización de las ciencias genómicas, sobre todo en los contextos del mestizaje americano. Carlos. Hola, qué gusto estar en vivo con amigos y al mismo tiempo que se pueda transmitir esta sesión en el espacio cibernético, esperando que esta inercia adquirida durante nuestro aislamiento por itinerante continúe de esta manera híbrida. Entonces, es una alegría, además, como ya dijo Adriana, que esto ocurra presentando el libro de Javier, el más reciente libro de Javier Moscoso, La Historia del Columpio, de cuya lectura todos tenemos algo o mucho que aprender. Esta es, como ya dijo un poco Sandra, un tercer recorrido, una tercera toma a tratar de sintetizar el contenido que es realmente arduo de sintetizar, y ya verán por qué. Javier lo ha hecho como autor magistralmente, Sandra lo ha hecho un recorrido también virtuoso, y tomen lo mío como un eco de lo que ya se ha dicho. La intención en realidad es convencerlos, a los que están aquí presentes y a los que nos están atendiendo, pues a que lean el libro, de que lo compren y lo visiten, porque creo que tiene muchas lecciones particulares o generales para todos nosotros. Y bueno, yo les trataré de contar un poco mi reacción y un poco anticiparles algunas cosas que pueden esperar ahí o cosas que pueden no esperar ahí. Preparé un texto al que voy a dar lectura para no hacer un recorrido deambulante y accidentado, como a veces ocurre cuando uno trata de improvisar, o por lo menos a mí me ocurre. Bueno, la historia del columpio. Un libro con este título podría ser muchos libros, a pesar de que el autor en un momento solo nos propone como dos posibles recorridos hipotéticos en la nebulosa de la historia. En realidad, no es difícil darse cuenta que son muchos más los posibles recorridos que un título tan general como Historia del columpio puede abarcar. Quienes conocen y han seguido la obra de Javier Moscoso sabrán ya que el recorrido que él hará o hace en este libro será único, personal, denso, universal o con un gesto hacia lo común, lo compartido y sobre todo provocador. Pero les digo antes, de una vez, aquello que no encontrarán en esta historia del columpio. ¿Eh? ¿Columpios? Bueno, sí hay columpios, pero no a lo mejor de la manera en como algunas anticipamos o algunos anticipan. No hay aquí una historia de la ciencia centrada en la noción de oscilación en física, en la noción de repetición o en la noción de ciclo. Uno podría imaginarla y alguien un día lo hará o quizá ya lo hizo, no sé, yo no conozco ese libro, pero quizá ya existe. Una historia del columpio poblada de péndulos, frecuencias, osciladores armónicos, resortes, grados de libertad, condiciones iniciales, átomos, órbitas, partículas, ecuaciones diferenciales, más o menos obtusas, más o menos clarificadas. Por ahí podría ir una historia abstracta del columpio. Una historia platónica del mundo del vaivén situada en un tercer mundo poperiano. Tampoco va a encontrar uno en este libro una historia de la técnica, de los materiales y sus acomodos y disposiciones, de sus resistencias, capacidades, ni una historia fáctica del columpio como objeto. Elementos de ella, sí, pero no son centrales o no están, digamos, destacados. Sus repetidas invenciones o descubrimientos, su difusión, sus variadas evoluciones, su origen material en las capacidades de una cuerda pendiente y su transformación en silla oscilante o en trapecio circense y otros dispositivos de balanceo y vuelo. No, lo que hay aquí es una historia cultural genuina y densa, que no una crónica o una serie de crónicas anecdóticas. Una historia humana que pone su mira en el entramado entre el alma, las pasiones, las emociones, la experiencia y el cuerpo pendiente y su circunstancia. Una historia cultural del columpio que también, y eso yo me congratulo que lo hayas llamado simplemente historia del columpio, es la historia del columpio, del columpio genuino de Javier Moscoso. Ya basta de estarnos excusando de que hacemos historia cultural. Es el columpio, y ese columpio fenomenológico, emocional, cultural, político, es el columpio. Y yo celebro que hayas optado no modular el título. Como el autor lo dice, no se trata tampoco de un libro sobre la infancia, aunque ésta tiene un sitio en su recorrido, sino sobre la humanidad, sobre la recurrente práctica del balanceo sobre cuerdas, de la oscilación corporal que altera los estados externo e interno del cuerpo, visitando ésta en muy diversos contextos culturales, como ya lo describieron Javier y Sandra. No de modo banal, turístico, sino en módulo sofisticado, denso. El libro indaga la práctica ritualizada o doméstica de colgar de cuerdas y oscilar con más o menos violencia para provocar una alteración tanto física, fisiológica, como cultural, simbólica, un movimiento, un desplazamiento. Este libro, en suma, contiene un recorrido audaz y abigarrado por momentos y situaciones históricas muy distantes y distintas en el espacio-tiempo. Un recorrido sorprendente digno de un doctor Hu, que en lugar de una sencilla cabina telefónica, la famosa TARDIS, usa un instrumento aún más sencillo para sus desplazamientos, el columpio y el columpiarse. El autor, como ya un poco señaló Sandra, tiene como plataforma de lanzamiento un importante acervo de lecturas y de experiencias heteróclitas y eruditas. Hay que decirlo, que consigue amaestrar y alinear con habilidad, al que se suman una avalancha de saberes y conoceres derivados de lo que debieron ser, o por lo menos así lo imagino, cientos de visitas a museos de historia, museos de arqueología, museos de etnología y, sobre todo, museos de arte distribuidos por el planeta o a los registros, catálogos y otras documentaciones de estos. ¿Qué es una de las preguntas que te quería hacer al final? ¿Por dónde anduviste? Y esta vocación museística, como más al rato abundaremos, deja varias improntas en el trabajo. Se trata entonces del libro de un viajero con curiosidad y memoria especiales, atento y tenaz, capaz de perseguir la perdiz que se le escabulle por ciudades, archivos, bibliotecas, museos, páginas de la red, hasta acorralarla y convencerla de dejarse mirar, registrar, para luego liberarla en la imaginación de quien lo lee. No es de ninguna manera un coleccionista ni un embalsamador. En todo caso, Javier Moscoso es un encantador de espíritus, pues es el espíritu lo que le interesa. Paso ahora a un recuerdo infantil. Entre los cuatro y los seis años, asistí a un kinder, jardín de niños, en Minatitlán, Veracruz, cercano a la refinería, la famosa refinería de Mina, y por tanto a mi casa, que colindaba con aquella. A pesar de la cercanía, unas diez o doce cuadras, la cercanía del kinder, a mis hermanos y a mí y a algunos vecinos, nos llevaban en auto por el consabido método de las rondas. A veces era mi madre la que nos llevaba, y a veces las madres de compañeritos. Esa parte de Mina está sobre colinas, y la parte más emocionante del día en ese tiempo para mí y los otros niños era el momento en el que el auto en el que viajábamos se aceleraba en una recta y se bamboleaba bruscamente al pasar por una hondonada, lo que hacía que se nos subiera o sumergiera el estómago, forzando una sensación de cosquilla y alegría que nos hacía gritar de euforia. Cada día exigíamos que quien conducía no bajase la velocidad, sino lo opuesto, para intensificar la brusquedad y, por ende, la emoción. Muy rápido aprendimos que en México, esas hondonadas en la carretera se le llaman columpios, y que la sensación a la que éramos adictos se podía reproducir con variantes en el patio del kinder y en otros columpios accesibles en los parques. Entre nuestras madres había desacuerdos sobre lo saludable o adecuado de inducirnos cada día a esa sensación, y algunas de ellas se negaban a cumplirnos el deseo cuando les tocaba conducir. Tú sabías que se llama México columpio. En el diccionario español de México hecho por esta institución, la cuarta o quinta acepción es columpio, este hondonada en el camino. Descubro, con la lectura de este excelente libro de Javier Moscoso, que en ese recuerdo tan antiguo y en la experiencia asociada están los elementos básicos para conectarme yo con su historia del columpio. Está la vivencia personal de una sensación, emoción subjetiva, visceral e intensa, asociada al cambio brusco de situación inercial y sus efectos en el cuerpo, en el sistema vestibular. No se explica Javier Moscoso. Está la experiencia de compartir con otras personas cercanas la situación, de localizarla, nombrarla, ritualizarla, convertirla en un hecho pequeño, comunitario. Está en potencia la posibilidad de conectar esa experiencia con una dimensión social más amplia y elaborada a través, por ejemplo, de relatarla en una presentación académica en el Colegio de México 60 años después de los hechos. Esas tres formas de relatar la experiencia enhebradas configuran lo que Javier Moscoso llama las gafas trinoculares. Esta visión combinada permite, nos explica y muestra, Javier Moscoso, aprender la fina configuración que conecta a la vida y nervada a los objetos y dispositivos materiales situados en momentos y lugares dados con la de objetos y dispositivos similares en forma, estructura y función situados en otras regiones o en otros tiempos. El foco de atención se desplaza de preguntas acartonadas por la difusión o la evolución de los artefactos y las prácticas en el espacio-tiempo hacia las convergencias y articulaciones de similitud y diferencia condicionadas por las mallas de interacciones entre los cuerpos, sus disposiciones fisiológicas y pulsiones psíquicas, emocionales y las posibilidades de experiencia y articulación de lo lúdico o lo ritual o lo económico o lo simbólico, etc. Muchos aspectos de la vida que han sido mencionados por los presentadores anteriores. El columpio es relativamente sencillo mecanismo regido en el mesoespacio por leyes simples de la mecánica y la ergonomía. Entra, según nos describe el autor, en colisión o aleación con complicadas disposiciones vitales de las personas situadas en juegos, en rituales, en escenarios privados o públicos, armazones identitarios y experienciales. Estos se exacerban sus capacidades de alterar con velocidad, inercia, vuelo y requiebres y de agitar las emociones lúdicas, eróticas o temerarias del columpiado o de sus acompañantes o de sus testigos. Yo podría quizás saber que mi pequeña experiencia infantil relatada arriba dependía o dependió crucialmente de que nacía a mediados del siglo XX cuando una familia de clase media podía tener un auto capaz de acelerar a más de cierta velocidad. Pero la lectura de este libro me hizo patente que lo que se ha vuelto banal para nosotros el vértigo, la alegría visceral, la desorientación debido a la aceleración ha sido un terreno experiencial de difícil o imposible acceso en casi todos los tiempos y solo por la articulación de ciertos medios técnicos este locus de vino ocupable. Y esa red experiencial conectada con el columpio y fractalmente distribuida en la historia es la que recupera de manera densa, elegante y minuciosa el autor de este libro. Habría dos maneras de hacer la historia del columpio. Ya dije que nos propone en algún momento Javier Moscoso. Una sería siguiendo el objeto, la cosa, el dispositivo de sus instanciaciones materiales desde la prehistoria hasta hoy, tratando de recorrer épocas y sitios, cúmulos culturales y prácticas específicas y acumular indicios, documentos y ejemplares para armar algún atisbo de genealogía. Otra sería la historia de la experiencia del columpiarse que apunta más que nada a reconstruir los espacios intersticiales entre las prácticas y su materialidad, los sentidos comunes o comunicables de las mismas en cada cultura y el armazón inercial de las tradiciones y repeticiones. Espacios amalgamados por la sustancia inmarcesible y elusiva de lo subjetivo, experiencial, íntimo. Sin renunciar del todo a la primera, como ya él mismo lo explica, combina, Moscoso elige este segundo abordaje como centro, convencido de que es ahí donde está la pulpa vital de las sucesiones de modos de ser y vivir que nos exhiben los vestigios históricos, ya sean materiales, etnográficos, técnicos, artísticos, literarios o míticos. La historia del columpio de Javier Moscoso es un libro de 300 páginas, más o menos, que fácilmente podría ser lo de mil y como ya nos explicó, podría ser de varios tomos también. A pesar de que deliberadamente el autor eligió una estrategia no exhaustiva, sino, haciendo honor al nombre de este seminario, itinerante, asociativa, de ambulante para acotar su territorio. Es decir, es una muestra la que presenta, jurada o comisariada y ponderada de momentos en la historia universal de las experiencias asociadas a columpiarse. A pesar de ello, repito, la porción de historia del mundo recorrida podría, en un descuido, haber colmado el triple de cuartillas. La labor estilística no sólo de selección de los casos, de las instancias de columpios y columpiantes, sino también de dosificación de la materia expuesta que alcanza a nutrir la atención curiosa sin abrumarla, a completar la historia, el drama o la viñeta sin congestionarla. Es una labor notable de elección, acomodo, exposición de aspectos relevantes y señalamiento de conexiones, algunas evidentes, otras ocultas, que reflejan, en mi opinión, una destreza museística que Javier Moscoso, exitoso comisario de bellas exposiciones, sin duda posee y que nos allana y ventila el recorrido. Se trata así de un recorrido singular y personal, ensayístico, guiado por una cura y libre, como decíamos hace rato, guiado por una curaduría cuidadosa, lo que se menciona, muestra y expone tiene un lugar importante en la secuencia que va construyendo sin evidenciarlo una experiencia común acumulada. Lo idiosincrático es necesario y no hay sitio casi para el capricho o la irrelevancia. Digna de mención, de paso, y ya la mencionó Sandra, es la erudición del autor, quien ya dijimos es capaz de moverse con solvencia en terrenos librescos y culturales muy distantes y distintos de la historia de nuestra especie. La antigüedad clásica europea, la historia medieval europea, la historia y arqueología de varias regiones, la historia de la cultura y la literatura de la India clásica y de la China clásica, la etnografía y antropología canónica del siglo XX y por supuesto la historia moderna del arte, la ciencia y la medicina europeas modernas, además de la historia cultural de las últimas décadas, o sea, contemporánea. No resulta casi nunca un factor de opacidad esa erudición en el rendimiento del texto. En eso, Moscoso recuerda un poco a escritores como Alfonso Reyes que son capaces de aligerar su evidente cargamento de conocimiento libresco y cosmopolita de modo que sólo queda expuesto ante el lector aquello que contribuye a cimentar o apuntalar las ramas delgadas de la trama que despliega su texto sin cargarlas de adornos o follaje obnubilador. Aún así, azora su capacidad de visitar en pocas páginas sitios y momentos tan alejados como las cortes imperiales de China, los ritos estacionales de la India, Corea o Tailandia, las mitologías mediterráneas y los rituales de fertilidad, las tramas o enredos cortesanos en Francia, o los asilos de lunáticos en ese mismo país, los juegos infantiles del renacimiento o los de la China antigua y etcétera. Lo que podría resultar vertiginoso y mareador como la experiencia de columpiarse misma adquiere consistencia y palatabilidad porque el binomio máquina, columpio y experiencia, vértigo, exaltación erótica, desorientación sensorial siempre está al alcance para atar sin violencia sin violencia, la digresión al árbol mayor. Una fuente de unidad de este libro es la secuencia de rasgos y descripciones que se van agregando según se exponen los casos y los relatos al objeto columpio o a sus acciones. Estas son descritas como instrumento metafísico, balanceo ritual, oscilación física, oscilación simbólica, se menciona una filosofía de la oscilación, una ceremonia de la oscilación, sensualidad de la oscilación, una máquina liminal, un instrumento de cortejo, un instrumento de transgresión, refugio emocional, máquina de resistencia, máquina de ensoñación, una fenomenología de la oscilación, un régimen emocional del vértigo y del mareo, una productora de angustia y de terror, un instrumento de tortura y un etcétera. Algunas de esas digamos redescripciones, resignificaciones del columpio ya también fueron mencionadas por los dos presentadores anteriores. La constancia de ese núcleo fenomenológico, dispositivo oscilatorio, articulación de experiencia con situación cultural y la dispersión relativa de sentidos y direcciones, ritual femenino, juego infantil, mito, afección mental, nos lleva a pensar en círculos concéntricos que se expanden desde el núcleo fenomenológico y que van desde los relatos y representaciones concretas del columpio y otras máquinas oscilantes hacia menciones y alusiones que hacen conexión con la oscilación y sus sacudidas sensoriales y sensuales y luego a través de inferencias regidas por los aspectos o efectos del columpiar hacia las oscilaciones o mareos o vértigos o vuelos representados en cuadros o relatados en piezas literarias y de ahí a inferencias regidas por abstracciones emanadas del columpiar y sus efectos abstracciones no sólo pertinentes sino importantes para que el lector con disposición integradora vuelva a casa con un bien ordenado botín de ideas sobre la historia del columpio bien apoyadas todas las ramas de este libro en un acervo de referencias sólido y adecuado estas se ensamblan siguiendo recorridos que lo mismo tienen ejes temáticos dictados por asociaciones que se desprenden de la experiencia del columpiarse en circunstancias históricas específicas y digamos una secuencia de 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 temáticas o de aspectos son los afectos la orca el yugo los otoños el jardín la curación el erotismo simplemente el recorrido del índice va señalando como como va moviendo el autor su mirada aspectos distintos según lo que cada sitio y momento y situación visitada termina por sugerirle y como él mismo nos dice por descubrirle a él y a través de él a nosotros la libertad de introducir un tipo u otro de formas de oscilación de modos de pender o colgar de cuerdas y de ir y venir pautadamente permite exploraciones que además de centrarse en los dispositivos análogos al columpio se adentran en como ya dije en la dimensión experiencial vínculos de dominación y de resistencia galanteo ritos de estabilización o de desestabilización del patriarcado celebración de la potencia erótica femenina o simplemente situaciones pornográficas podríamos decir también las fuentes de las que se parte en una gran mayoría para apuntalar estas visitas son reproducciones pictóricas o poemas o documentos histórico literarios que adquieren bajo esta hermenéutica una cualidad tridimensional ya mencionada o trinocular como este el uniologismo que tú propones ¿no? como propone Javier Moscoso la excursión a la que se nos lleva es por un árbol ensayístico de digresiones hiladas tendidas por tensores de distintas dimensiones que pueden atarse al columpio al objeto columpio a sus usos y efectos vívidos a los usos y efectos vívidos de sus oscilaciones lo que se nos da es entonces una historia que como dije se desmarca de la erudición y solo la usa para brindar consistencia a esta fenomenología emocional esta se apoya claramente en lo libresco o lo sociológico o lo antropológico pero solo para escabullirse a los entrepisos o entre suelos habitados por personas con vidas preñadas y no drenadas de emoción esto nos permite participar de la pregunta por quien vive ahí en la pintura en el relato en el poema y como vive esa persona el penduleo del columpio propio o ajeno arriba o abajo del columpio como es que el columpio engarza o sirve de goz entre la situación el entorno y la vivencia el yo sensual sensorial sintiente los engarces conceptuales y experienciales entre las situaciones los actores los testigos y demás partícipes del hecho de la oscilación física de los cuerpos y las oscilaciones como representación común o social o cultural son los nodos que amarran esta historia la misma de hecho se va volviendo más tridimensional o trinocular conforme se avanza en la trayectoria del libro es natural que las porciones relativas a periodos y regiones lejanas parezcan elaboradas con materias indiciales y evidencias primarias y secundarias menos densas que las partes que corresponden a los tiempos y espacios más cercanos a nosotros y a la experticia original del autor lo cierto es que los segmentos sobre el columpio en el arte y la medicina europeos de los siglos 18 y 19 se sienten o yo lo sentí por lo menos más densos y robustos y quizá por ello más abiertos a crítica y debate común con ello el lector pierde la ilusión de definitividad de los capítulos sobre la antigüedad y el columpiarse en la India o en la China remotas y gana en inteligibilidad y apertura por cercanía una pregunta que se vuelve muy nítida hacia el final del libro es la ubicación y agencia de la columpiada sobre todo y del columpiado en algunos casos en la reconstrucción de la experiencia que proponemos el hecho que transitemos en unas pocas páginas de la columpiada de Fragonard que es empujada por un cura y recibida por un hombre subyugado por su sensualidad y poderío sexual a los alienados y confusos que son sometidos en los asilos al tratamiento físico de la oscilación violenta para provocarles una conmoción que los devuelva al equilibrio provoca o provocó en mí cierto extrañamiento cobra ahí una relevancia cobra ahí relevancia la pregunta por el que ya Sandra apuntó un poco de paso por quien columpia a quien y para qué quien es columpiado y si quien columpia es la tradición la norma el estado la familia quien o se trata si se trata de agentes sociales un foco de este trinóculo o quien me columpia mi novio mi amigo mi doctor mi compañero mi amiga etcétera y qué agencia tengo como columpiada si este tema de 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 la preponderancia femenina en el espacio del columpio es claro que esta pregunta mutatis mutantis mutatis mutandis puede extenderse para las demás situaciones visitadas en el libro si el columpio es un agente de transgresión o de o de cementación de lo colectivo si la separación de los dominios privados y públicos es traspasada virtual o físicamente por el balanceo del columpio sobre el que vuela una mujer normalmente una mujer custodiada vigilada si todo ello es conjurado y aceptado por los diferentes actores articulados en torno al instrumento oscilante quien columpia activamente y quien es columpiado además del deseo y la experiencia personal hay siempre en la dimensión común cultural y social un sistema de restricciones y control fucoltiano es pregunta hay donde el columpio yugo deja de serlo para ser columpio liberador o emancipatorio preguntas una tentación una tentación sorteada ya estoy acercándome al final una tentación sorteada diestramente en este libro es la de la construcción de una cúpula teórica para cobijar el árbol de digresiones el autor muy acertadamente no lo intenta siquiera en vez de eso la generalización y la conversación con la teoría historiográfica antropológica psicológica cultural se va introduciendo poco a poco con oportunidad aprovechando los cierres de ciclos temáticos o las transiciones entre ellos eso nos descubre que el autor no solo ha contemplado con cuidado las opciones y estrategias de exposición del material para contestar las preguntas singulares de este libro sino que ha elaborado posicionamientos generales sobre su oficio atractivos y consistentes con su práctica de historiador de las emociones o de la experiencia confía así más en las muestras de buen hacer que nos pone delante que en la profusión de declaraciones de intención teórica es de notar aquí que Moscoso resistiendo la oleada contemporánea de la atomización de las subjetividades y parcelación estanca de la experiencia parte de que la modula y aquí lo cito de que la modulación cultural del cuerpo no evita las zonas de confluencia esos espacios compartidos que permiten trazar una historia global de lo común me hubiera gustado más ahondar en eso en esas porciones de debate teórico historiográfico distribuidas en el libro pero como en la piñata ya mi tiempo se acabó termino con un poema de mi amigo el poeta y narrador mexicano Fabio Morábito quien escribió hace unos años un diagnóstico poético del columpio en la vida contemporánea ahora que como explica Moscoso se ha adueñado este aparato de los jardines de juego comunes o ha sido marginado a esos jardines infantiles y ha producido un abordaje que minimiza y siguiendo la cita de Nietzsche que antecede al libro devalúa y desprecia el objeto columpio Morábito escribió lo siguiente y lo leo el poema se llama Los columpios Los columpios no son noticia son simples como un hueso o como un horizonte funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia pero los deja como son no se investigan nuevas formas de columpios no hay competencias de columpios no se dan clases de columpio nadie se roba los columpios la radio no transmite rechinidos de columpios cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos ellos que inician a los niños en los paréntesis en la melancolía en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos donde los niños queman sus reservas de imposible sus últimas metamorfosis hasta que un día sin una gota de humedad se bajan del columpio hacia sí mismos hacia su nombre propio y verdadero hacia su muerte todavía lejana la lectura de la historia del columpio de Javier Moscoso hace añicos esta visión lúgubre de la oscilación durante la infancia un instrumento capaz de insertarse en nuestras vivencias atávicas y en nuestra primera infancia de maneras tan diversas y emocionantes de atar o de desatar memorias de inducir trances o curar espantos no puede reducirse a ese rol de mata infancias gracias pues muchas gracias por los comentarios creo que todos han sido magníficos y muy estimulantes espero que tengan algún comentario alguna cosa que quieran decir aquí a los a los comentadores y al autor quienes nos acompañan en youtube tenemos alrededor de 40 personas viendo la transmisión para poder poner un comentario tendrían que reiniciar la página actualizarla y ya pueden poner algún comentario si si alguien gusta de las personas que nos siguen no sé alguien aquí que quiera claro bueno yo lo 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 hay siempre un peligro con esto de hacer libros y es que alguien los lee y los comentarios de alguna forma son mucho mejores que el libro entonces yo quiero advertirles a ustedes que estos dos son amigos han hecho dos comentarios bellísimos la verdad estoy realmente sobrecogido y sobrepasado por la dedicación y la lectura inteligente y distinta en ambos casos ojalá todo el mundo encontrara simplemente en esta humilde obra un trocito de todo lo que habéis sido capaces de desentrañar lo agradezco lo agradezco realmente los libros cuesta mucho trabajo hacerlo se hacen no hay lectores imaginarios yo no tengo semejante cosa los hago lo mejor que puedo y procuro que los entienda todo el mundo pero luego es verdad que se agradece enormemente cuando uno tiene buenos lectores es un privilegio que se muestra en esta presentación y que ahora cuando se pase un poco el sobrecogimiento al que me han sometido después de dar la palabra al resto del público quizá entre algunas cuestiones más en detalle que habéis planteado de manera muy inteligente que no sé si podré responder adecuadamente gracias ¿alguien? bueno a mí hay bueno felicitarte de nuevo Javier yo la verdad es que este libro he visto su gestación como parte del proyecto de ahí de Madrid y la verdad es que es una felicidad ver como llegó a término después de tantos años a mí hay un aspecto que me impresiona mucho del libro en particular porque es la historia de un objeto es también la historia de una experiencia y luego también es una historia cultural global son tres cosas al mismo tiempo pero esto contrasta con la premisa inicial del libro porque el libro viene a decir es un objeto al que de alguna manera ha perdido sus investiduras simbólicas y entonces lo que vamos a tratar de hacer es recuperar esos significados que ha tenido el objeto y esa es un poco la tarea histórica que abordas entonces yo lo que quisiera preguntarte lo peculiar de esta situación porque subsiste la materialidad del objeto pero lo que se pierde es justamente toda esa reconstrucción simbólica Carlos se refería en términos de hermenéutica la hermenéutica del columpio eso es lo que está ausente y es lo que intenta recuperar el libro entonces tú afirmabas que el columpio es un instrumento de sustitución y eso es precisamente una de las características de la metáfora algo que está en lo que tendría que estar otra cosa cuando decimos tus dientes son como perlas si decimos las perlas de tu boca pues donde tendría que haber dientes hay perlas en este sentido el columpio dice bueno es un instrumento de sustitución porque permite subvertir roles sociales porque permite construir refugios emocionales etcétera entonces en estos términos yo lo que quería preguntarte es si cabe concebir el columpio como una especie de metáfora que está reificada que está materializada y que precisamente hacer la historia de esta metáfora material es reconstruir los sentidos que había perdido esta metáfora o este objeto convertido en metáfora entonces si tu libro en el fondo no es una especie como de biografía de una metáfora material o algo así si como queráis como es el formato si a lo mejor podemos dar más palabras y o si no voy lo que me digáis que es preferible bueno voy a ir respondiendo entonces a Alberto si el columpio es en cierta medida una metáfora sólida que es lo que la expresión que utilizan los antropólogos en el sentido de que es un instrumento que está en lugar de otra cosa o que puede estar en lugar de otra cosa me interesa mucho de la pregunta que planteas y de alguna forma también ha estado gravitando alrededor de las intervenciones de Sandra y de Carlos los límites de nuestros los límites disciplinarios las restricciones de nuestra forma de intervenir en nuestro objeto de estudio esto es algo que siempre me ha preocupado aunque casi nunca le dedico un minuto de mi tiempo simplemente creo que es muy fácil antes lo mencionaba no se acuerdo si Carlos o Sandra que el libro no se llama historia global ni historia cultural ni no tiene nombre no tiene un adjetivo más que historia del columpio que casi parece un título de contradicción en los términos de como una cosa tan tonta va a tener historia las cosas tontas no tienen historia el problema como tú bien señalas y como se ha señalado también antes es que cualquiera de estos elementos disciplinarios tiene unas limitaciones la historia cultural tiene unas limitaciones igual que la historia global tiene unas limitaciones de hecho la historia cultural y global parece una contradicción en los términos como puede ser el mismo tipo cultural y global ese problema que se plantea aquí una de las personas que más admiro y que quizá ha sido maestro sin saberlo durante muchos años y fuente de inspiración es Peter Bar el gran historiador cultural y ya cuando cuando estaba yo escribiendo la historia del dolor ya le escribí y le dije es que tengo este problema porque el dolor es siempre distinto pero siempre igual es siempre lo mismo pero siempre cambia y Peter Bar como una anécdota que he contado alguna vez como buen británico me contestó si tienes razón Javier ponlo en la introducción que es una forma de resolver un problema diciendo simplemente soy consciente de que existe el problema pero no es una respuesta es solamente la respuesta de la conciencia del problema yo creo que la historia cultural ha tocado mucho fondo ha ido demasiado lejos en muchas cosas y este libro es una reivindicación de esta parte común de esta antropología en el sentido quizá menos disciplinario pero sí más básico hace falta una base antropológica de la experiencia una base antropológica de la experiencia que no sea ni pueda ser reducida a los elementos puramente biológicos hace falta tocar la base supra biológica de la experiencia humana sobre todo en estos tiempos de tremenda anatomicación y de tremenda sectorización de la experiencia y quizá el libro sea un brindis al sol en este sentido porque es un brindis pequeño solamente toca la historia del sistema vestibular y de las cosas que se pueden hacer con él no de otros sentidos no de otras experiencias más complejas no es una historia universal del amor o del odio o de la ira es una historia de la cosa básica de la dentro afuera arriba abajo derecha izquierda pero bueno quizá sea un camino que hay que abrir y un camino de reivindicación muy como en la vieja historia en la vieja escuela voy a aprovechar que tengo la palabra para decirles a mis colegas que me han precedido que este tema de la agencialidad es que esto son preguntas complicadas son preguntas muy difíciles de responder te encuentras a veces con cuál es la agencialidad que tiene y la respuesta inicial sería no lo sé pero claro no lo sé no lo sé hay obviamente un uso en donde el columpio sobre todo la persona que se columpia digamos que lo he intentado resolver no es algo que no me haya ocupado lo he intentado resolver mediante casi dos dos oximorones uno es que son los propios de cualquier ritual uno es el sometimiento voluntario que quien se columpia se somete voluntariamente que es una cosa como quien va a un parque de atracciones te sometes voluntariamente a una cosa en principio horrorosa de la que esperas obtener un beneficio como sabe casi todo el mundo o cuando tienes si queréis un ritual más famoso la cena de navidad te sujetes voluntariamente sabes que sabes que bueno pues que tienes o sea nadie te obliga pero si no vas tienes un precio y lo otro claro es la idea también mencionada hay más oximorones en la historia de columpio otra es la interpretación sincera interpreta sinceramente un papel que es también claro que agencialidad es esa es la agencialidad que es en principio falsa porque es una es un drama social la persona que está en el columpio sabe que está interpretando un papel pero lo interpreta bien quiere hacerlo bien no lo puede hacer de cualquier manera hay que ser un buen actor el problema del actor es que el actor y esto es muy Nietzscheano también todo ello el actor sabe que actúa a veces la persona que está en medio de un drama social no sabe que actúa o no tiene plena conciencia de su interpretación o sea vamos a la cena de navidad y bueno pues sabemos el papel que tenemos que desempeñar lo hemos aprendido pero digamos que no lo exteriorizamos pero si si lo hacemos mal tenemos un precio pagaremos un precio y el último oxymoron sería más bien esta idea también de que claro el columpio es un instrumento que sirve este mismo tiempo un refugio emocional por supuesto pero también es una forma parte de la imaginación proyectiva es decir juega al mismo tiempo con la memoria y con el olvido como cualquier ritual intentamos recordar cosas que en realidad celebramos que queremos olvidar y y si esto yo te devolvería la pregunta ¿cuál sería al final la agencialidad de todo eso? yo no lo sé responder ¿cuál es el elemento en donde uno si me permitís que sea con este ejemplo también me gustan mucho los ejemplos triviales para que se entienda lo que quiero decir ¿cuál es la agencialidad que yo tengo cuando decido ir a la cena de navidad en mi familia? ¿cuál es? sé el precio que pago si no voy lo dicen no voy no pienso ir ya verás bueno yo creo que buena parte de estos elementos muy ritualizados de experiencia tienen este tipo de contradicciones son dramas sinceros son sometimientos voluntarios y son formas de recordar lo que querríamos olvidar en el caso del columpio pues asesinatos violaciones en fin cosas muy turbias situación social la propia situación de desigualdad a la que antes hacía referencia es una pregunta bien interesante tiene otros niveles de respuesta pero lo voy a dejar ahí bueno antes de pasar a la pregunta de Sandra les comparto una pregunta que hace Jorge Sarco la veaga él pregunta si existiría la posibilidad de hermanar el columpio y la hamaca sería otra historia si gracias he tenido que dejar he tenido que dejar buena parte de la historia de la hamaca y también buena parte de la historia de la mecedora que me parecían tan interesantes aprovecho para mandar además un saludo a mis colegas de Colombia que fueron los primeros que me dijeron pero como no vas a hacer una historia de la hamaca si en el museo del oro de Bogotá hay una hamaca y bueno la hamaca la he mencionado lo que he podido es una historia absolutamente fascinante el redescubrimiento de la hamaca la hamaca se utiliza en Europa pero se utiliza solamente para enfermos tengo algunos ejemplos en el libro de niños hamacados y luego sin embargo cuando llega Cristóbal Colón se trae hamacas y aparecen en las leyes de Burgos en fin la hamaca tiene una historia también muy interesante no se utiliza por ejemplo hasta los viajes de Colón para montar en barco es una cosa bastante curiosa pero no hay dejado muchas cosas de lado es muy curioso porque al mismo tiempo que escribía el libro mucha gente me decía pero vas a hacer un libro de eso y luego sin embargo lo que hacía era recibir cosas pero como no vas a meter no sé qué y al final efectivamente puedes hacer varios volúmenes he dejado muchas cosas por ahí para otros y la hamaca desgraciadamente igual que la mecedora la mecedora es un instrumento cuáquero que tiene una historia también política la historia política de la mecedora la he dejado ahí aparcada lo menciono el hecho de que sean cuáqueros que es también una sociedad digamos religiosa una que cuyo digamos expresividad religiosa consiste en el movimiento son los shakers y estos son los que los que realmente construyen la idea política vestibular podría incluso decir timótica de la independencia nosotros frente a la silla Windsor del protocolo británico la mecedora cuáquera bueno esto también lo he dejado fuera de alguna forma esto va un poco con la pregunta que tengo que creo que ya te la hizo Carlos de donde donde anduviste y en este donde anduviste también creo que tiene que ver con las dos preguntas que te han hecho no de porque incluso dentro del libro borras un poco los trazos de tus de tus andares no nos enteramos o sea nos enteramos lo que leíste pero no tanto que guió tus elecciones porque si bien es una historia global de esta experiencia y de estos y de estos artefactos y dispositivos no es tan global justo no este la maca pues se menciona en algún lado o la mecedora si aparece pero creo que ejemplos africanos no no hay hay alguno no lo recuerdo ahorita nos contarás pero yo agradecí mucho los los ejemplos mexicanos que estaban ahí y de hecho había empezado mi de repente dije bueno pues en realidad yo lo que voy a hacer es hablar de los voladores de Papantla yo también pensé de eso porque creo que justo ahí hay todo un todo un ritual de movimiento de bueno me parecía muy interesante y de repente como que desistí de mi idea de ser la antropóloga mexicana que habla de los voladores de Papantla también pensé en este en este columpio que si está en el libro como un como una imagen en realidad porque no hablas tanto de él de estas dos figuras sentadas totonacas que son también un instrumento musical que creo que es el único ejemplo que tienes donde la música y el columpio están imbrincados de este modo en un objeto pero mi pregunta que es un poco no sólo dónde dónde estuviste sino también cómo tomaste estas decisiones de enfocarte en ciertos lugares y tiempos pero no en otros que guío mi corazonada un poco leyéndolo tiene que ver con algo que dijo Carlos que es tu capacidad de curador hay una parte de este libro que es una curaduría y yo quiero aprovechar que no tenemos muchas veces la ocasión de tener al autor sentado para preguntar esto ¿cuál fue tu premisa curatorial? Bueno qué buena pregunta para responder primero la primera de dónde estuviste en realidad es menos dónde estuviste sino con quién te juntaste porque este es un libro que yo creo que tiene este deseo de ser es un libro que se hace con amigos se hace con amigos de muy distinta naturaleza es un libro que me he sentido acompañado por amigos algunos ya eran amigos de antes como Mauricio Nieto a quien acabo de mencionar que fue con quien yo visité el Museo del Oro en Bogotá y otras muchas personas que me han ido recomendando cosas pero luego donde no sabía he buscado amigos donde no los tenía yo no soy un sánscritista ni soy un sinólogo ni sé nada en realidad hace muy poquito de la historia del sudeste asiático no conozco una cuarta parte de las lenguas de las que cito en el libro me he servido de personas que me han corregido por ejemplo la idea de la metáfora es ajena al sánscrito según me han dicho las personas que saben de esto yo no podía interpretar entonces el columpio en esos términos en un lugar en un espacio geográfico donde el columpio es omnipresente hay que dar otras respuestas ha habido personas que me han corregido las respuestas que me han servido para decir bueno pues esto esto vas bien me he encontrado muchas sorpresas y también he producido muchas sorpresas de nosotros los sinólogos por ejemplo os habéis dado cuenta de la cantidad de columpios que hay en las obras clásicas de la literatura china ah pues es verdad no habíamos reparado en ellos bueno esto es muy típico pero luego y eso yo creo que sobre todo ahí donde he tenido la enorme fortuna de encontrarme con personas que me han acompañado en lo que yo creo que es un poco un poco el futuro de las humanidades yo creo más en unas humanidades bueno cooperativas creo que este sobre todo si la historia debe ser global tarde o temprano terminaremos cooperando a gran escala no me refiero a cooperando como hacemos a veces sino realmente cooperando en proyectos cuya respuesta solamente pueda ser cooperativa también ayuda mucho las humanidades digitales obviamente yo os agradezco los elogios pero claro yo puedo haber leído en su día pues no sé la historia del arte erótico de Eduard Fuchs que son tres volúmenes en folio cada uno de seiscientas páginas pero a lo mejor no recuerdo donde este señor hablaba del columpio ahora afortunadamente me conecto una tarde en casa meto la edición en pdf de la biblioteca británica o de cualquier y digo a ver columpio y ya está esto se soluciona muy fácil o a lo mejor recordé en su día que en la regenta hay un columpio pero me tengo que leer la regenta otra vez para poder yo creo que esto esto también es una es algo que yo no hubiera podido escribir este libro hace quince años ni tenía los amigos ni tenía tampoco la posibilidad el propio Max Planck en la sección que ahora dirige Dagmar Schaffer ha sido utilísimo lleno de gente que sabe muchísimo de Asia para poder aconsejarme y poder intercambiar con ellos opiniones no hubiera podido hacerlo sin esa seguridad luego habrá gente que diga pero bueno pero yo al menos he hecho lo que he podido de decir mira pues la lectura que hago pues a lo mejor no sé de los Vedas o de no sé del Jinping Mei pues son cosas que las he contrastado con personas que saben más que yo pero de todas formas y creo que lo decías tú Sandra al final o Carlos me he hecho cargo también de la mirada o sea yo trabajo con traducciones que también he cotejado no puedo leerlos yo no puedo leer el Jinping Mei en el chino original no puedo leer el Rig Veda en sánscrito védico pero eso también me parece importante porque ahí sí que me vuelvo un poco de la idea de Peter Bar bueno pues ya está pero mencionaba en la introducción y bueno estas son mis fuentes esta es la mirada esto es lo que yo puedo aportar sobre esto y bueno hablaste con tus amigos sobre los voladores de Papán vamos a ver los voladores ahora voy a esto claro el columpio como ritual de purificación en donde ha entrado poco o sea tiene su propia historia como ritual de purificación en realidad el propio origen de la Grecia clásica del columpio ha estado muy relacionado no solamente con una idea apotropaica o de intentar evitar un maleficio sino también con el propio idea de la purificación mediante el aire que está muy ligado pues a los por supuesto a los voladores de aquí pero también a la danza del sol de los navajos al caractuya de la India ha habido muchas cosas como esta que también he tenido que dejar de lado he tenido que dejar de lado muchas cosas esto también me ha llevado la atención de mis amigos que me han ido enviando columpios a lo largo de estos años de todas partes ya tengo que decirles por favor parad ya no puedo más pero también claro muchas cosas que dices mira en esto ya no voy a poder entrar y siempre ha habido cualquier lector bueno por ejemplo en la teoría del juego me han afeado mucho que no he mencionado a Kerenji o a otros y que me he limitado más bien a Huizinga bueno he tomado un poco en esta idea que tú mencionas yo creo que un buen curador se lo decimos a nuestros estudiantes tienes que podar el árbol aquí no hay manera de moverse tienes que quitarle ramas y ver entonces lo hacen con enorme pena voy a quitar esto si tienes que quitarlo todo esto a la basura yo he quitado muchas ramas al cajón al cajón a un artículo bueno y a veces bueno hay cosas que sí no venían hay cosas que sí van a la basura y otras bueno pues hay que dejarlas de lado porque es imposible creo que sí que puede tener que ver con el ámbito con mi yo devoro museos los veo de todos veo todo tipo de museos me dicen ¿te vas a meter a ese museo? sí porque me interesa cómo el museo está hecho no solamente aquello que contiene y quizá he aprendido de eso pero vamos no lo sé creo que mi forma de trabajar tiene más que ver con lo que son estos elementos comunes estas formas de vida el columpio tiene formas de vida lo que habéis descrito habéis descrito de hecho vosotros mucho mejor que yo si es que lo que tengo que hacer es en la siguiente si hubiera una siguiente edición introducir esos textos en el prólogo gracias ¿alguien más del público aquí? voy a leer antes de ti una pregunta espérame un segundo un segundo adelante bueno primero felicidades Javier por este nuevo libro y el gusto de encontrarnos de nuevo por acá y también agradecerles a Carlos y a Sandra sus comentarios y a Adriana por la organización de este excelente seminario de verdad que nos pone frente a problemas importantes y yo quería un poco también me quedaba con la inquietud del efecto de sustitución que apuntaría que es un asunto me parece fundamental para comprender cómo las sociedades evolucionan para entender la evolución cómo es que los humanos hemos llegado a ser los humanos de hoy y cómo eso hacerlo observable a partir de lo que parece una historia de lo van a no si es una historia de una curiosidad un columbio que está al alcance de cualquiera que ha estado al alcance de bueno miles de generaciones entonces es muy interesante esto del efecto de sustitución que probablemente en términos metodológicos es de lo más desafiante para entonces observar los momentos en los que el mismo objeto produce diferentes efectos y ya la producción de efectos nos lleva y ahí es donde me quedaba la inquietud que tiene que ver con la historia cultural y conectada con el intento de la historia cultural de ir más allá de la historia de las ideas de la historia de las representaciones para acercarnos a las formas de vida a las formas de la experiencia entonces yo me quedaba con la inquietud de la experiencia es decir tú planteabas que tu libro se maneja por un lado en relación al objeto en sí por otro lado los efectos que produce este objeto y me preguntaba qué tan posible qué tan factible es acercarse a la historia de esa experiencia es decir a la historia de los modos como esa experiencia ha ido sufriendo modificaciones y sí un poco la pregunta me surge qué me vincula a mí como abuelo es decir ahí un poco trayendo sí porque todos hemos pasado por esa experiencia del columpio todos los hemos columpiado desde la infancia porque es muy sencillo dos cordones una pieza de cuero un árbol y a mecerte ¿no? como decimos ¿qué hace diferente por ejemplo la experiencia de un abuelo actual de la experiencia que tiene una nieta por ejemplo es decir ¿qué relación puede haber entre las generaciones incluso biológicas? no es lo mismo la experiencia de la niña del niño que la experiencia de un adulto son completamente distintas entonces esto solo para un poco la inquietud de qué tan a la mano está de nosotros investigadores hacernos de de esa historia de la evolución en donde las experiencias se van transformando y son distintas radicalmente y esa es una pregunta la otra tiene que ver con escuchando los comentarios la presentación excelente se ha hecho me quedaba con la pregunta de de qué tanto más bien se trata de una historia universal del columpio más que de una historia global me parecía como que el término historia global me lo identificaba con la historia universal de un objeto en donde se semblantea se hace un recorrido de culturas muy remotas hasta la situación actual y que probablemente la historia global en términos de su delimitación conceptual historiográfica historiográfica aspiraría tal vez a digamos ir con más cuidado con menos ambición estas serían mis dos preguntas gracias gracias guillermo voy a comenzar voy a comenzar con esta última y luego vuelvo al instrumento de sustitución y a las experiencias a las formas de vida entre generaciones a mí el término global no me encanta pero universal tampoco esto me recuerda a Felipe Fernández Armesto que es uno de los grandes de esta cosa de la historia global él dice que la historia global a él se le queda pequeña incluso la universal que la historia planetaria bueno no sé a mí no me gusta ninguno esto es una cosa que podemos por ejemplo los historiadores globales suelen distinguir las que se reconocen como historias globales suelen distinguir tres acepciones del término una sería el sentido digamos geográfico que es un poco yo creo de lo que estamos hablando otra es la historia global entendida en términos de intercambio digamos económico que es la bueno pues en realidad la historia comparada de toda la vida y luego sería el estudio de lo que serían la globalidad en términos de experiencia hay experiencias globales por ejemplo la experiencia nuestra es mucho más globalizada que la experiencia de una persona viviendo en el medioevo bueno no me gusta ninguna se te daría la razón y creo que habría que ver por eso también lo he evitado estas son palabras que utilizo aquí pero no verás en el libro que se menciona una sola vez la palabra historia global o historia universal o historia planetaria y tendría haber podría haber puesto historia planetaria porque de hecho el columpio tiene su parte en los catasterismos y su digamos la forma en la que los mitos llegan a representarse en los cielos estrellados hay toda una parte de eso y una reflexión sobre el columpio o sobre la luna que se columpia en el sol pero bueno voy al tema primero de la sustitución otra vez también aquí yo creo que habría que obrar con cautela antes he contestado Alberto a veces lo que a nosotros nos parece términos de sustitución es claro en algunos momentos es claro yo tengo un problema de saber cómo se cura la tuberculosis y pienso que la tuberculosis se cura viajando en barco pero no sé exactamente si lo que produce la curación es el propio viaje la brisa marina el miedo a embarcar no lo sé entonces puedo aislar los elementos y pensar que quizás sea solo el balanceo y además así me ahorro la brisa marina los monstruos del mar y todos los inconvenientes del viaje y además es mucho más barato es una forma de curar la tuberculosis que está al alcance de todo el mundo esto es claramente un instrumento de sustitución esto es claramente un instrumento de sustitución lo mismo para estas formas de medicina digamos de oscilatoria los viajes en carroza están muy bien pero como no todo el mundo tiene carroza aquí tenemos una carroza para todo el mundo o como no todo el mundo puede tener caballo aquí tenemos un caballo para todo el mundo y así sucesivamente con todas las cosas a las que el columpio ha sustituido pero también hay hay veces situaciones por ejemplo el caso del columpio y la horca que en griego clásico se dicen con la misma palabra que se llora la historia del columpio y la historia de la horca o la relación entre el columpio y la muerte es difícil en el caso de la Grecia clásica y en el caso de la China imperial es difícil saber por qué esa asociación no es una asociación de sustitución o solamente lo es a nuestros ojos y de una cierta manera la palabra es la misma y quizá el sentido sea el mismo entonces bueno yo también ahí he procurado obrar con cautela es un instrumento de sustitución siempre desde el punto de vista de lo que es un observador que en este caso nosotros para nosotros las orcas y obviamente los niños que los padres que llevan a sus hijos al parque infantil no los ahorcan naturalmente los columpian pero sin embargo entender por qué en la Grecia clásica la horca y el columpio es la misma palabra es algo bueno que requiere una cierta una mayor sofisticación digamos semántica la pregunta que me parece todas son muy interesantes pero estas me parece todavía más difícil de responder y sin embargo absolutamente pertinente que es yo lo llamaría la microhistoria de la experiencia la historia general de la experiencia claro yo no hago eso podría decirte no hago eso no sé cuál es la diferencia en la pequeña escala al menos en este libro en este momento no podría hacerlo no lo he hecho no lo he perseguido hay claramente una diferencia muy importante entre la experiencia de vida la forma de vida de quien piensa que el columpio es la puerta de llegada de los dioses en el sudeste asiático o quien piensa que el columpio es un sustituto del sexo o quien piensa que el columpio es pues bueno pues no sé un instrumento apotropaico en el caso de una generación yo te puedo decir cuando el columpio llega al parque infantil en los años 20 del siglo XX como llega en comunidades separadas es de niñas no de niños inicialmente pero no tengo los suficientes datos como para saber cuál sería la diferencia subjetiva entre la experiencia tu y la experiencia de tu nieta no lo sabría no lo sabría sería interesante saber eso fíjate nosotros por ejemplo que compartimos la afición por Coselec Coselec es muy interesante aquí porque se podría plantear esa pregunta en términos rítmicos ver qué es lo que se repite y qué es lo que se cambia para responder tu pregunta solamente podríamos hacerlo si tuviéramos de acuerdo con Coselec si solamente tuviéramos la aparición de una novedad algo que fuera sentido y percibido desde el punto de vista trinocular es decir desde el punto de vista social, comunitario y personal como una novedad en ese momento podríamos los historiadores establecer una diferencia esto es si no irremediablemente lo único que tenemos es duración de la experiencia nada más pero es verdad que no lo he estudiado pero hay una cosa en la que nadie me ha preguntado que también es muy reveladora y es otra zona que tampoco incidí las imágenes de la cultura contemporánea del columpio sobre todo en Japón en el manga está muy representada el columpio muchísimo pero no entre ahí pero hay una diferencia fundamental que además recorre la historia entera del columpio que es la diferencia que hay entre un columpio solitario y aislado y un columpio en movimiento bien esto cada vez hay más columpios aislados la representación del columpio aislado detenido como epítome de la melancolía de digamos del sufrimiento emocional cada vez está más presente habría habría que preguntar a nuestros nietos si eso fuera así habría que preguntarles qué les está pasando bueno seguimos con una pregunta de Pilar Osorio quien nos te pregunta decías que el columpio fue un elemento una experiencia de su versión pero que ahora lo hemos dejado a los niños ¿no crees que ellos siguen usándolo desde esa condición del niño de querer ser grande de querer ver lo que no ven de alguna forma también de subvertir? Sí tiene gracias por la pregunta aprovecho además para saludar a Pilar a quien ha conocido hace poquito académica colombiana sí pero no de la misma manera yo los niños yo admiro las personas que hacen historia de los niños que es muy distinto hacer historia de la infancia los niños me parecen lo digo en el libro me parecen muchísimo más difícil es decir que los muertos son elusivos son complicados nunca están donde tienen que estar la infancia es otra cosa la infancia son las ideas que tenemos sobre los niños pero los niños no dejan testimonio es difícil interrogarlos lo que yo sé de la historia de los niños y la relación con el columpio es muy poco precisamente porque carecemos de fuentes el niño normalmente ha llegado al columpio por ejemplo en los rituales de transposición a los que he hecho mención cuando ya todo el mundo se había columpiado cuando el ritual queda el columpio queda ahí sostenido suspendido y ya se lo dejamos a los niños jugar un poco con ello y probablemente ese es el desarrollo que tiene junto con la evolución de lo que sería el recinto el recinto cerrado el espacio privado que pasa a colonizar el parque y que llega a ser el parque público junto con la misma idea de ocio y demás obviamente los niños se columpian por muchas razones y yo no no he hecho investigación de campo no sé no sé cuáles pueden ser pero sí es cierto que experimentan o que está ligado su experiencia al menos desde el punto de vista visual sobre todo lo que es la emancipación la liberación el deseo de suspenderse ahora y de sí pero también es verdad que a muchos niños les da miedo el columpio y que no les gusta en principio yo he visto muchísimas veces en los parques a niños a padres diciendo no te pasa nada algo que por otra parte sí está recogido en el libro el propio Immanuel Kant por ejemplo era contrario al uso del columpio y además consideraba como otros muchos de sus contemporáneos que era peligroso e innecesario entonces bueno yo creo que yo creo que también hay que tener no lo sé la respuesta de nuevo es no lo sé pero pero no tengo claro que todos los niños les guste igual que los coches de los los instrumentos de feria columpiarse es suspenderse y ponerse uno a sí mismo en una situación de peligro donde vas a experimentar el gusto por orientarte a través de la desorientación y esto es una de las características digamos incorporadas en nuestro sistema vestibular al contrario que otros sentidos la vista yo si quiero dejar de ver simplemente cierro los ojos si quiero sin embargo saber cómo mantengo el equilibrio no puedo saber que tengo este sentido al no ser que los someta a una suerte de variación experimental es decir obtenga un desequilibrio hay niños a los que esto les gusta y hay niños a los que no pero en general les gusta no sé si les gusta porque les hemos dicho que les tiene que gustar o no lo sé ¿alguien más quisiera participar? sí muchas gracias Javier muchas gracias a quienes nos acogen y nos han precedido en el uso de la palabra mi pregunta es una pregunta muy pequeñita que va al hilo de lo que se ha señalado ahora sobre la infancia y hay una experiencia límite yo me dedico a la filosofía y desafortunadamente los filósofos tú también lo eres pero es la creencia que tenemos por los universales y hay una manera de hacer converger o hay una hipótesis posible para hacer converger una experiencia fundacional y límite que se puede vincular con el colúmbico en la infancia que es la cuna el ser acunado el acunar y ser acunado entonces no sé si ahí hay una posible escapatoria hay un posible vínculo porque probablemente el momento el primer momento de suspensión de cualquier ser humano es estar acunado en los brazos de la madre y después somos capaces de generar un artefacto como la cuna que en muchas ocasiones se balancea entonces no sé si ese recurso el recurso de la cuna puede estar en el fondo de la cabeza y de la experiencia del columpio gracias gracias Diego claro se nota que eres un filósofo y además clasicista porque seguro que no se te escapa o menos en tus orígenes ahora ya muchas más cosas no se te escapa que Platón menciona precisamente el acunamiento y la necesidad del acunamiento y de los movimientos de gestación los que llama él movimientos de gestación movimientos pasivos que van además acompañados de encantamiento entonces esto es de cantos y de arrullos entonces el columpio para Platón o digamos el acunamiento para Platón es parecido a lo que hacen las sacerdotisas para tranquilizar a los fanáticos los niños son muy fanáticos y hay que tratarlos como si fueran como si fueran las madres sacerdotisas el tema del acunamiento y de la historia de acunamiento también es de mucho interés porque efectivamente da lugar a toda una corriente de digamos de remedios galénico-hipocráticos hipocrático-galénicos que se mantienen que tiene que ver con eso con los movimientos de gestación llamados así porque se parecen al movimiento al que se somete la madre embarazada al que somete al niño que es un movimiento que se considera positivo algunas personas no pueden hacer ejercicios entonces los movimientos de gestación se considera que son muy apropiados también tienen detractores de nuevo por mencionar solamente uno Immanuel Kant en su antropología otro filósofo considera que solamente los rusos por cierto y las clases populares pues se acunan a los niños y los tratan como si fueran monos estas son las palabras textuales de Kant que le dan la impresión de que no hay ninguna necesidad de someter el cuerpo a semejantes peligros el acunamiento es fascinante no creo además se producen otras especies animales cuando uno toca estas formas de vida de las que hablábamos antes cuando uno toca estas experiencias que están tan atadas a lo biológico el problema va a ser siempre saber que es biológico y que no y si la respuesta a algunas de las preguntas que nos planteamos son solo biológicas entonces debemos retirarnos y dejar que hablen los etólogos o los biólogos evolucionistas o los neurocientíficos o si por el contrario creemos que hay razones supra biológicas por utilizar la expresión de Huizinga que tanto me gusta esto siempre ocurre pero ocurre sobre todo cuando uno toca estas cosas cosas muy primarias desde mi punto de vista no es solo biológico es también biológico pero no es solo biológico pero me gustaría incidir dependiendo de cómo sea el público que claro vosotros no sé lo que pensáis si pensáis si tenéis tendencia a pensar que es solo cultural yo os diría no, no también es biológico también es biológico y esto lo sabemos las personas que venimos de España que tenemos jet lag y tenemos jet lag porque nuestra forma de orientación en el tiempo y nuestra forma de orientación en el espacio está imbricada en nuestro sistema nervioso pero al mismo tiempo también somos capaces de aprender nuevas formas de orientación o de desorientación y por lo tanto no es solo biológico este tema tan tonto sin embargo tiene mucha importancia para muchas cosas y toda la simbología de lo político ligada a la derecha o la izquierda podemos pensar que lo siniestro deje de serlo podríamos pensar que todo el valor simbólico que concedemos a lo diestro o a lo siniestro podemos invertirlo culturalmente pero eso no evita la diferencia de derecha e izquierda o podemos invertirlo y pensar que podemos colocar el cielo abajo y el infierno arriba pero eso no evita que la distinción entre arriba abajo sea una distinción imbricada entonces hay que tener ahí mucho cuidado sobre todo con otras cosas que os podéis imaginar que tienen que ver con el derecho con la derecha izquierda arriba abajo dentro fuera que son de lo que habla entre otras cosas este libro gracias por la pregunta bueno gracias a todos gracias a Colme gracias a la organización Adriana y gracias Javier yo solo por una preguntita por seguir con este mismo tema que estabas diciendo no sé si has encontrado en los muchos columpios que has dejado fuera columpios que funcionen en situaciones en las que nuestro sistema vesticular no funcione como se supone que debe funcionar por ejemplo yo te diría columpios subacuáticos no sé si has encontrado alguna cosa así es decir que ayudaría precisamente esa idea de desligar lo que es la experiencia del columpio de lo que sería nuestra propia base biológica no sé si has encontrado algo así por el estilo o algo una curiosidad no importa como de extravagante uno se vuelva siempre hay alguien más extravagante que tú yo pensé porque claro una de las cosas que me parecía más a mí más extrañas en mi libro y en mi propia investigación es la idea de la virgen columpiándose en la luna a la que dedico un capítulo y además estando aquí en México me parecía que iba a ser que me iban a recibir ustedes a pedradas pero cómo va a ser que la virgen de Guadalupe esté columpiándose en la media luna bueno pues hay todavía hay todavía preguntas más más extraordinarias no no conozco columpios submarinos aparte de los comentarios que hace Plutarco sobre las sardinas esto es maravilloso no las sardinas columpiándose y los delfines columpiándose en las olas en el Mediterráneo es a veces fascinante la historia de la filosofía a partir de los pequeños trazos que algunos grandes historiadores filósofos pensadores han dejado sobre las cosas más irrelevantes porque le interesaría a Plutarco que los delfines les gusta sentirse y adormecerse en el vaivén de las olas es la única digamos referencia que tengo así a mano luego están las sardinas del Atlántico Norte y otras pero esos son posteriores pero la que más a mano tengo es de de columpios subacuáticos es esta ¿no? gracias pues si no hay más preguntas los invitamos a todos si todavía no tienen el libro pues pueden pasar aquí aquí está disponible para que lo adquieran y a la gente que nos acompaña en YouTube en un momento les van a compartir el enlace también para que puedan conseguirlo pues sin más agradecer mucho la presencia de Javier Moscoso los comentarios excelentes excelentes y a todos ustedes por venir hasta acá a esta zona de la ciudad antes de irnos les comparto que la próxima sesión de itinerante será el 19 de octubre a las 11 más o menos y esta vez tendremos la presentación de Rafael Uchoa de la Universidad de Cambridge con el del conocimiento salvaje a las etnociencias y bueno los esperamos a todos aplaudamos aplaudamos Gracias.